Viento que llevas De la montaña y el río, de la montaña y el río Viento que llevas el canto De la montaña y el río, viento que llevas el canto Dile que la extraño tanto, llévale un suspiro mío Viento que llevas el canto De la montaña y el río Dile que la extraño tanto, llévale un suspiro mío Dile que la extraño tanto, llévale un suspiro mío Vientos que llevas al canto de la montaña y el río Dile que le extraño tanto, llévale un suspiro mío Vientos del este, vientos del mar, vientos que invitan a navegar Vientos del este, vientos del mar, vientos que invitan a navegar Vientos del este, vientos del este, vientos que invitan a navegar Tan vestidito de nuevo, tan vestidito de nuevo, de donde viene este son Tan vestidito de nuevo, tan vestidito de nuevo Vengo de todos los mares, voy hacia todos los vientos, de donde viene este son Tan vestidito de nuevo, tan vestidito de nuevo, de donde viene este son Vientos del este, vientos del mar, vientos que invitan a navegar Vientos del este, vientos del mar, vientos que invitan a navegar Vientos del este, vientos que invitan a navegar